Son las 15 y 16 y aún no estoy en la escuela. Por suerte tengo amigos con el mismo ensorden mental que yo. Mi grupo de amigos siempre fue pequeño, dos a cinco personas incluyendo. Yo era la más tímida, pero hablaba mucho solo con ellos y solo si estaba segura de lo que iba a decir. Lo siento, pero soy muy insegura de mí misma. Él solía ser el más sonriente y alegre. Nunca lo había visto así. Hola. Hola. Tranquila, nada grave. Decime, ¿algo te pasa? No, no pasa nada. Quédate tranquilo. Gracias por no dejarme solo. Mira, mamá, es para abajo. Te extraño, extraño tu risa. Siempre te veías tan feliz. Al parecer solo fingías. Tu padrastro te maltrataba. ¿Por qué no me lo dijiste? Te pude haber ayudado. Te hubiese sacado de allí. Te hubiese llevado a un lugar mejor. Te hubiese cuidado como a un hermano. Hoy te vi. Fue hermoso mientras duró. Aún te extraño. Espero volverte a ver. No, 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 no. Aún me sigo preguntando. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué existe el suicidio? Solo olvídalo. ¿Qué pensaría él si te viera así? Tranquila, aquí estoy. Aún no me he ido. ¿Por qué lloras? Solo lo extraño. ¿Y vos? ¿Por qué lloras? Yo también lo extraño. Si tienes algún problema, no dudes en decirme. Si te sientes sola, recuerda que aquí estaré. No, no, no. No, no, no. Si te sientes sola, recuerda que aquí estaré. ¡Suscríbete al canal!